pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon y aquí estamos en esto que es el juego de obscure y bueno vamos a continuar con esta parte que nos está viniendo complicando ya varios días atrás y bueno vamos a ver qué podemos hacer con estos chicos yo creo que tú mi chavo vas a agarrar mejor te vas a agarrar las pistolas y te acabas mejor las balas de pistola ni una bala de pistola bueno ocupa ese mientras se le puede creo que lo podemos pegar con la linterna vamos a ver a pegar a linterna a la escopeta ahí está pues vamos a ver qué tal nos va y bueno nos sale un hibido por aquí vamos a tratar de de plancharlo rápido ah ah vamos a ver si viene vamos a ver si viene si no viene No, no hay nada Vamos a ver Pues bueno, ya lo matamos Que era el que nos estaba pasando mucho trabajo Abramos esto Y ya te están Y bueno, pues un saludo a todos aquellos Que nos están viendo Recordarán la última vez que aquí nos mataron Nos hicieron Un sandwichito Vamos a ver que encontramos por aquí La fue literalmente lanzada Bueno, creo que esta parte Ya la recordarán al principio del juego Acá hay sangre Acá hay más sangre Y bueno, yo creo que la recordarán Porque aquí fue donde nos atraparon Justo al principio del juego Vamos, creo que era por acá Bueno, aquí se ve medio raro esto Vamos a agarrar lo que está aquí Aquí hay un disco Acá hay Hojas Y una cinta Ahorita regresamos Vamos a ver que hay aquí Yo la porto ahí atrás No sé si la alcanzaron a ver Pero A mí me interesa entrar aquí Vamos a ver que hay Espero que nadie me ataque Sigue empujando, vato Ándale, vato No seas débil Eso Que me dé chance de salir Ya murió, ya murió Tranquilo No te me alteres, vato No hay nada, no hay nada Y aquí hay un láser Vamos a ver de qué nos sirve Este trenche láser La verdad no sé cómo funciona Pero Vamos a ver Aquí hay balas Yo las vi Ahí están brillando Ah, no, son fotos Bueno, pues creo que sería todo Tendríamos que Regresarnos Y bueno, pues un saludo a todos En especial a mi querido camarada de batalla Changuito bebé A todos los que nos ven A Marcos A Kefren y su canal Ah, me faltan balas Ahora sí me agarran balas Déjame, tomo Voy a agarrar esta ¿Qué hay aquí? Bueno, déjame, tomo la La bebida Porque me bajó sangre sin bebido La bebida Ah, aquí está Ahora sí Yo ya tengo poca sangre Pero Ya no me siento tan Acá hay otra Bueno, menos mal Ah Unas escaleras No sé dónde me lleven Bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Debería haber algo interesante Balas Más balas Pero son para escopeta No, definitivamente no son para escopeta Son para pistola No se ve que hay algo Quítate Ahorita regresamos igual aquí abajo Vamos a ver aquí arriba Se me olvidó Como que espiar O más bien revisar allá arriba Esta puerta No sé qué sea Brillo algo allá atrás Dejé algo Son esos lugares en los que sabes que te va a salir algo Pero no sabes qué Y esta puerta Vamos Regresémonos Creo que aquí es donde Por donde Nos iniciamos Entramos Entonces creo que ahorita no nos conviene ir por ahí No sé dónde nos lleva este camino Bueno, vamos a ver allá La puerta que hay Y este Y aquí había algo que brillaba Sangre, mira Genial Vamos a bajar Voy a tratar de guardarlo por aquí adelante Había una puerta Creo que era esta Pero creo que había algo para bajar también aquí Bueno, vamos a entrar Vamos a guardarlo aquí Por aquí Por aquí No sé Se escuchó muy feo No quiero saber qué es Déjenme guardarlo aquí Porque ya me estaba dando miedo El arma El arma ¿Cuál era? Este Vamos a ver si lo podemos ocupar bien A ver Tú En vez de agarrar esa arma Bueno, sí Vamos a escoger Vamos a escogerlos acá Si ve que se me enfría Oh, oh, se me cae dentro Tendré que cambiar el arma Corre Y esto es muerto Muy bien Como este individuo ya no tiene armas Agarrarle la escopeta Vamos a darle medicamento Espero que no fue tanto así Para Ya me morí Vamos a cambiarlo Por una Pistola Y vamos a espiar los tres caminos De este lado no hay nada Pero Hay munición para escopeta De pistón Dice De este lado Hay una puerta ¿Dónde me llevará la puerta? No lo sé Aquí hay un disco para guardar Esto está misterioso Aquí hay No sé ¿Qué diablos agarre? Aquí hay otra puerta Agárrense Aquí hay más sangre Una palanca Aparentemente es todo aquí Vamos a ver Que hay en la puerta de al lado La puerta de al lado Está cerrada Señores y señores Aquí ya no hay nada Tendríamos que regresarnos Espero que no nos salgan Esos monstruos Malévolos Y aquí Para acá A ver A dónde Nos lleva esta puerta Esta cárcel ¿No? Pero por allá regresaríamos No tendría No le veo caso Dar toda la vuelta Esota Bueno Vamos a avanzarle Nos regresamos Como Juan Por nuestras casas ¿A poco ese hombre Sigue herido? Sí, mira A ver Déjame ver Tengo una bebida Creo No, no me dieron Te voy a dar esa Porque no creo Que estés de chillón Vamos a ver Vamos a entrar aquí A ver qué sucede Hacia dónde vamos Voy a guardarlo aquí Vamos a guardarlo aquí Ahí está el bordo Ya saben que ese tipejo La única manera de matarlo es Esa casi Esa casi Déjame ver Qué tengo De balas Ah, pues Vamos a ocupar este Creo que la sed se acaba Dale, 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 dale Sin modo escopeta Espero que ya se muera Porque ya duró mucho No se quiere morir Joder, macho, dale Que no se muere Creo que ya murió Bien, a ver Qué tenemos que hacer Creo que tenemos que hacer Esto, chavos Lo que no me gustó Es que no me dieron Balas Y aparte Tengo que poner aquí Creo que esta No funciona Vamos a ver Pues no sé, chavos Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque lo que viene Creo que se va a complicar Muy feo Como ven Ya no sé dónde ir Esto está muy raro Y misterioso Creo que tendríamos Que irnos para acá Vamos a ver No tengo armas Ni balas Ni nada de nada A ver, chavos Pues bueno Voy a dejarlo aquí Porque ya no tengo nada No tengo armas Ni nada Y Se nos está complicando La vida Sale Pues bueno Déjame guardarlo Antes que pase Cualquier otra cosa Y pues bueno, chavos Vamos a guardar Una otra más Sale pues Yo soy Y Dracón Felices juegos Bye Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage